Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Hoy quisiera recordarte una cosa muy importante. Eres una persona maravillosa y valiosa tal y como eres. A veces olvidamos esto y dudamos acerca de lo mucho que valemos. Cuando esos momentos lleguen, respira y recuerda que es normal. A veces nuestra mente nos juega trucos y nos llena de dudas. Así que cuando necesites recuperar esa confianza en ti, te invito a que regreses nuevamente a las siguientes palabras para ayudarte a reconectar contigo y ver a la persona increíble que eres. Quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué crees que determina tu valor como persona? A veces podemos confundirnos y llegar a pensar que lo que nos hace ser quienes somos son las actividades que hacemos todos los días. Nuestro aspecto físico o si estamos en una relación amorosa o no. Ponemos nuestro valor en cosas superficiales que no nos definen como seres humanos. Cuando en realidad valemos simplemente por ser. Por levantarnos todos los días y volverlo a intentar. Eres un ser valioso simplemente por ser tú. Sin condiciones ni comparaciones. Y lo mismo aplica para todas las personas que te rodean. Todas y todos valemos por ser quienes somos. Sé que a veces no se siente de esta manera. Que hay días en los que parece que tenemos que cumplir con ciertos estándares y nos juzgamos por nuestros actos y palabras. Pero en esos días hay que entender que simplemente estamos pasando por un mal momento, no por una mala vida. Habrá días en los que te sientas invencible y otros en los que no tengas ánimos de nada. Así es la vida y parte de ella es aprender a disfrutar de cada subida y de sacar los mejores aprendizajes de cada bajada. Sobre todo en esos momentos en los que no todo sale como lo esperabas. Es importante recordar que tu valor va mucho más allá de este momento. Que tienes la experiencia y la capacidad de superar cada altibajo. Porque tú ya naciste con un gran valor y durante cada día que pasa haces que crezca con cada experiencia que te has permitido sentir. En este momento me gustaría que podamos hacer un ejercicio que te ayudará a recordarte lo mucho que vales. Si puedes, párate frente a un espejo, mírate a los ojos y repite conmigo. Soy suficiente. Soy una persona amada y valorada. No necesito hacer ganarme mi valor. El simple hecho de existir me hace un ser valioso. Es normal cometer errores y eso no reduce mi valor. No hay nada malo en quien soy. Soy suficiente. Respira, abrázate y sigue adelante sabiendo cuánto vales. Eres un ser único y especial tal como eres. Y no hay necesidad de cambiar nada en ti. Gracias por estar aquí.